Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo mas imparcial posible Hoy les traigo lo que es, ya saben este segmento llamado lo que nadie dice Y vamos a hablar hoy, se que mucha gente lo estaba esperando, lo que nadie dice de mi amada y querida Capcom Pues bien, antes de todo, vamos al mambo Vamos allá Muy bien, vamos a empezar con este video, lo que nadie dice de Capcom Todo el mundo conoce esta gran desarrolladora, tiene IPs increíbles, es muy reconocida, es toda una veterana ya en el mundo de los videojuegos Muy buenas y muy reconocida ¿Qué pasa con esta compañía? Todo el mundo sabe que Capcom es una compañía muy avariciosa, pero muy muy avariciosa Realmente ha hecho políticas increíbles, absurdas, que la verdad te dejan impresionado por el tipo de cosas que hacen Por ejemplo, inventó lo que es incluir los DLC dentro del mismo Blu-ray para no pagar, ya saben, no pagar royalty por subir los DLC el contenido a las plataformas ya sea de Sony o de Microsoft Incluía esto para evitar pagar estos impuestos Así de descarada es esta compañía Ha inventado muchas cosas Ha inventado en Switch lo que es el primer videojuego vía streaming Creo que ha sido Capcom De todas las compañías En una consola ya sea de Sony, ya sea de Microsoft y ya sea de Nintendo Es la primera que se ha atrevido a lanzar un videojuego vía streaming Aunque solamente es en Japón, pero se ha atrevido Y puede ser que vuelva de nuevo con esto También fue la primera que quiso incluir todo esto De los trajes, ya sabes, antes te lo daba Hasta por cambiar un color de un traje te quería cobrar Es una compañía muy avariciosa Es una compañía que solamente le importa el dinero Que su avaricia no tiene límites Siempre está buscando como la manera de sacarte el último centavo Es así de descarada Le encantan los DLC Es una compañía muy conocida por esto Porque siempre quiere sacar tajada con los DLC Siempre Al parecer este es el modelo que le encanta Los DLC Y se ha visto en muchos videojuegos En bastantes videojuegos de esta compañía Muchos usuarios la llaman Crackcom O ya saben otros nombres muy conocidos Tiene un montón de cosas La verdad que puedo durar horas y horas Hablando de cosas negativas Bueno, horas y horas no Pero puedo dedicarle fácilmente un video de 20 minutos Hablando de todo lo negativo de Capcom Todo el mundo sabe ya todo lo malo ¿Quién es esta compañía? ¿Pero tiene algo bueno? ¿Qué bueno tiene Capcom? Con todo lo malo que la rodea Que es una compañía avariciosa Que últimamente solamente le interesa sacar dinero Y incluir DLCs Ahora a ver Ya saben con los cosméticos Está aventurando con esto Y ya le ha cogido amor a todo esto A ver si pronto no lanza más videojuegos Ya saben con este tipo de modelo de negocio Porque le encanta Es así Pero que bueno puede tener una compañía así Que algo Algo que realmente atraiga a los jugadores Porque con todo y todo lo negativo Sus videojuegos atraen Atraen A la gente le gustan los videojuegos de esta compañía Pero odian sus políticas Porque son sacadineros Pero que tiene en especial positivo esta compañía Que tiene Que tiene Locones Que tiene Podemos ver que hay un Resident Evil 2 Remake Que la gente lo está esperando Está loca con él También tenemos lo que es un Monster Hunter World Que en PC tiene de todo Tiene de nubo Tiene conexión permanente De todo De todo De todo Está muy mal optimizado Que aún así está arrasando en PC ¿Por qué? ¿Qué tiene esta compañía? ¿Por qué la gente con todo y todo Le gusta sus videojuegos? Y le molesta por esto Pero aunque sabe que tiene malas políticas Le encantan sus videojuegos Capcom es una de las pocas compañías Que en verdad saben jugar Con la nostalgia Tienen como este truquito Que te enamora Como que te emboba Que sus videojuegos te transmite como nostalgia Por algún lado Ves un videojuego de Capcom Y dices Wow Por ejemplo Un Street Fighter Ya el que sea Y siempre vas a tener esa nostalgia También es la número uno En este género Es la compañía que ha sabido Explotar este género El género arcade de peleas No tiene competencia Aunque ahora han salido unos cuantos videojuegos interesantes Pero cuando le da la gana Cuando quiere serlo Lo es Si quiere ser el videojuego más popular Lo es Por ejemplo Empezó muy mal Con el Street Fighter V Pero cuando le dio la gana Arregló todo Arregló así De la noche a la mañana Cuando ella quiere impactarlo Hácelo con eso Por ejemplo Miren este Resident Evil 2 Remake La gente está encantada con él A la gente le trae tanta nostalgia Que está encantada El videojuego puede tener Ya saben DLC Puede tener Cosméticos en los trajes Pero aún así Aún así Está encantada con el videojuego En el sentido que Está hippiada Porque esta compañía Sabe dónde darle A los jugadores Cada vez que le da la gana Sabe dónde darle Cuando ella quiere ser La Capcom Que todo el mundo conoce Lo es Cuando quiere ser Esta compañía avariciosa Lo es Mete la pata Pero rápidamente Sabe cómo arreglar las cosas Por ejemplo Ahí está lo que es El Marvel Versus Capcom Infinite De repente Puede hacer una versión mejorada Con los X-Men Y puede cambiar Todo del videojuego Como lo hizo Con Street Fighter Cuando la compañía Estaba en picada Que todo lo que salía Era negativo Negativo Saca lo que es Un Monster Hunter World Que está arrasando Que le ha ido muy bien Es el videojuego Mejor de la compañía El que más rápido Ha vendido El que más dinero Ha generado Y no solo eso Luego te anuncia Este Resident Evil Que ha sido increíble El videojuego Tiene una pinta tremenda Hay que decirlo Y te va manteniendo Luego te anuncia Lo que es también Un Mega Man 11 Como que te va ilusionando Como que tú dices Wow Sabiendo cómo es Sabiendo cómo es Aún así te encanta Capcom sabe cómo Llamar la atención De los jugadores Ya sean nuevos Ya sean viejos Pero lo que más Se identifican Con ella Son los jugadores De antes Quien conocen Esta compañía Desde los tiempos De Super Nintendo Hacia adelante Aquí fue que realmente Explotó Esta compañía Con Street Fighter 2 En el Super Nintendo Y en las demás Consolas Y es lo que hace Esta compañía Es algo la verdad Que muchas veces Es imposible Dejar de pasar Algún videojuego De esta compañía Porque sabe Donde darnos Locones Sabe donde darnos En el lado Más sensible Del jugador Cuando uno Está criticándola Criticándola De repente Dice Vamos a hacer esto Y lo hace Por ejemplo La proyección Que lleva ahora Son de videojuegos Increíble Tenemos lo que es Este Resident Evil Tenemos el Mega Man 11 Tenemos el Devil May Cry Tenemos también Lo que es Este Monster Hunter World Y todo lo que ves Ahora mismo Es increíble De esta compañía Videojuegos Que pocas personas Lo dejarían pasar Puedes decir No me interesa Monster Hunter Pero puedes decir Quiero jugar Este Devil May Cry O quiero jugar Este Resident Evil 2 Remake O quiero jugar Mega Man Tiene como eso Para encantarte Aún así Tu sabiendo La compañía Que es Aún así Tu sabiendo Las grandes mañas Que tiene A la hora De querer Sacar dinero Y aún así Esta compañía Sabe enamorar A los jugadores Sabe ilusionar A los jugadores Y es algo positivo Que tiene De todo lo malo Que rodea A esta compañía Que ahora mismo Ahora mismo Con todo y todo Los videojuegos Que tiene Encima de la mesa Es difícil Uno decir Capcom Se va a la M No lo cones Va hacia arriba De nuevo Y lo que es Su imagen Cuando estaba De cayendo Ahora mismo Va hacia arriba Entonces Es algo positivo Que tiene Esta compañía Que sé que En pocos lugares Lo van a escuchar Solamente hablando Cosas negativas De ella Que todo el mundo Conoce Pero pocos Se han dado cuenta De esto Usted se lo ha preguntado Porque usted Sabiendo como es A día de hoy Se sigue ilusionando Con sus videojuegos Es una pregunta La verdad Que hay que hacerse Esta compañía Es una hijo Hace de todo Incluye DLC En los mismos Blu-ray Está inventando Con esto de jugar Vía streaming Ya saben En Nintendo Switch Y como quiera lo cones Te sigue ilusionando Y esto es Algo positivo De esta compañía Porque Capcom Cuando quiere ser Capcom Lo es Y sabe como Enamorarte Con todo y todo Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que piensas de esto Hazte la pregunta Porque sabiendo Que es Como es A día de hoy Me sigue Enamorando Con sus videojuegos Y sus anuncios Pues bien Quiero que me lo escriban En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito Que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Me quite A que A lo que haré Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau ¡Suscríbete!